La presión de Cristo expresado en su luz y ahorita la devuelta en el canto de gloria que hemos cantado en toda la cuaresma y luego el toque de campanas que desde que inicia deben estar el canto hasta que acabe el canto los puentes, todo lo que hayan preparado en este momento de alegría. Le encendemos todas las brechas, todas las luces. ¡Gloria a Dios en el Cielo! ¡Gloria a Dios en el Cielo de los Cielos! ¡Gloria a Dios en el Cielo de los Cielos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén Amén